Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Es Procreenys, Yoniker y esto te llama Yoniker Tutoriales Bueno amigos, hoy les voy a enseñar a descargar este programa llamado MemorReduce Que es un programa para liberar lo que vendría siendo nuestra memoria RAM Esto la verdad irá bastante bien para personas que tengan PC de pocos recursos Y con poca memoria RAM, no necesariamente tiene que ser de pocos recursos Pero si con memoria RAM, que por ejemplo como yo que tiene solamente 2GB de RAM Pero de igual manera si tú tienes 4 o 6GB de RAM y solamente quieres liberarlo un poco Este programa la verdad irá bastante bien, este es capaz de liberar del 10 al 50% de la memoria RAM Dependiendo obviamente de cuántos procesos tengas abierto Y bueno, el tener la memoria RAM algo liberada la verdad que te ayudaría bastante Ya que esto lo que hace es evitar el ralentizamiento del equipo y la verdad irá bastante bien Y es lo que les voy a enseñar a descargar en este video, así que sin más, comencemos Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es ir al enlace que les voy a dejar en la descripción El cuadro va a redireccionar a la página oficial del programa, en la cual es esta que podrán ver ahora en pantalla Les recuerdo que esta es la página oficial, un link totalmente directo Pero les recuerdo que si me desean apoyar, les dejaré un link vía mega con publicidad Obviamente esto es para lo que vendría siendo el apoyo del canal Si ustedes así lo desean me pueden ayudar saltando el acortador, es uno solo solamente Vía mega obviamente en caso de que lo deseen descargar Pero si no les interesa obviamente apoyar el canal, bueno no importa Pueden descargárselo vía la página oficial, esta sí se la dejaré directa Aquí como verán estaremos en lo que vendría siendo la página Podemos ver las características que nos trae este programa Podemos ver la versión, el autor que lo ha creado, el cual es Henry Plus Plus, no dice su nombre exactamente La última fecha de actualización Con los sistemas que es compatible este programa Como podemos observar solamente está disponible para Windows Y es compatible con plataformas de 32 a 64 bits La verdad va bastante bien Aquí puedes hacer lo que vendría siendo donaciones A lo que vendría siendo el autor de este programa Que la verdad si lo deseas apoyar aquí lo puedes hacer Aquí vía Paypal y bueno aquí hay otras opciones Ok, para describir el programa simplemente tendrías que irte aquí donde dice todo un lugar Y irte a la parte donde dice setup Esta parte que está por acá Simplemente le das un clic Y automáticamente comenzará la descarga El programa la verdad es totalmente liviano O sea, lo pueden descargar solamente con un clic Y le va a descargar como unos segundos Porque sinceramente es totalmente liviano Lo pueden guardar en su carpeta de descarga Como era, se me descargó técnicamente que un segundo Y bueno, ya una vez que lo hayan descargado Lo que tienen que hacer es buscar en su carpeta de descargas O en mi caso el escritorio Le dejaré un archivo o un setup de instalación Como el que está viendo en pantalla Para eso tiene que ejecutarlo como administrador Aquí me dice que si el nombre está abierto Obviamente yo voy a omitir eso Porque está abierto Así que mientras aprovechemos que está abierto Vamos a cerrarlo La instalación es muy sencilla Solamente darle en Nets Aceptar los términos y condiciones Los clásicos como todo el tiempo Aquí obviamente pueden cambiar la ubicación Buscando en Browset Pueden buscar una ubicación Donde ustedes instalen todos sus programas Yo por defecto siempre la dejo ahí Así que le voy a dar en Nets Aquí obviamente pueden marcar Si desean tener un ícone en el escritorio Y uno en la barra de tareas Bueno, si ustedes lo desean La pueden desmarcar Pero de igual manera las pueden dejar Y le dan en Instalar Bueno, ahí como verán Está comenzando con la instalación Si la instalación fue totalmente rápida Y una vez que termine Cuando diga Complet Le van a dar en Nets Aquí obviamente pueden dejar Esta casilla marcada Para que el programa se ejecute Automáticamente Le dan en Finish Y el programa se va a ejecutar La verdad que es un programa sencillo Y fácil de utilizar Y bueno, para liberar la memoria RAM Es muy fácil Simplemente tendrías que darle aquí Liberar memoria RAM Y automáticamente te va a liberar Cierto porcentaje De los subprocesos que tengas abiertos Que sean necesarios en segundo plano Creo que se haya entendido Lo que acabo de decir Pero bueno Esto es lo que hace Es liberar totalmente Lo más que puede Lo que vendría siendo tu memoria RAM Es muy recomendable A la hora de por ejemplo No sé Antes de abrir un juego O después de hacer De cerrarlo Liberarla Ya que Los juegos O el navegador Todo esto deja sus procesos Que se queden en segundo plano Y cerrarlo La verdad iría bastante bien Para que el PC no se ralentice Más que en mi caso Por ejemplo Que tengo solamente 2 GB de RAM Que obviamente Tengo que estar haciendo Dichos procesos cada rato Para que no se me colapse El PC Por falta de memoria RAM Una cosa que quiero recomendar Es como una Una configuración que yo utilizo Ustedes simplemente Se dan a lo que vendría siendo La barra de tareas Aquí abajo El programa Estará por aquí Con el porcentaje O mejor dicho Un número De cuantas memoria RAM Se está utilizando En el momento Ustedes simplemente Lo que tienen que hacer Es darle clic derecho Al programa Y aquí le monta De la configuración Que yo tengo Y bueno Este Aquí en limpieza Por encima de Aquí pueden elegir A partir de que porcentaje Quiere que se libere La memoria RAM Si ustedes tienen No se A partir de 4 GB en adelante Pueden poner Que se libere A partir del 50 60% Si tienen 6 GB Recomiendo ponerlo en 30 Por ahí Y bueno Ya si tienen 8 La de verdad Que no recomiendo hacer esto Porque con 8 GB de RAM Este Gira bastante bien Yo en mi caso Lo pongo al 80% Porque solamente tengo 2 GB Como ya lo dije anteriormente Así que yo lo dije Con el 80% Y al llegar Al 80% De su capacidad De su memoria RAM Obviamente El va a liberar Lo que vendría siendo Liberarla Y ver que puede cerrar En segundo plano Para que esta No se sature tanto Otra cosa Es que Más abajo Donde dice Limpiar cada Pueden poner El minuto En los cuales El programa Automáticamente Va a hacer Lo que vendría siendo Una limpieza De mi memoria RAM Esto por lo general Va a venir deshabilitado Y bueno Simplemente tendrán Que poner El tiempo Que ustedes Tenen Yo en mi caso Pongo 20 minutos Porque 20 minutos Es como que Ya han pasado Cierto tiempo Y ya Es hora de liberar Desmorarán Ustedes obviamente Lo pueden dejar Marcado Y bueno En la configuración Pueden dejar Que el programa Se ejecute automáticamente Con el sistema Pueden dejar Pueden dejar Aquí el programa Que se ejecute Automáticamente Con el sistema Para que cuando Ustedes prendan Su PC Automáticamente El programa Se inicie Y bueno Iniciar mi minimizado También Fue recomendable Que lo dejaran Y bueno Básicamente Esto es todo Lo que quería Traer En este caso En este video Un totalmente Corto Pero bastante Interesante Para las personas Que tengan Muy poca memoria RAM Y quieran Por lo menos Tener un programa Que les ayude A liberarla Este programa La verdad Libera Lo suficiente Libera De un 10 A un 50% Dependiendo De los procesos Que tengas abierto Y bueno Básicamente Esto será todo Te recuerdo Que si este video Te gustó Y te fue útil Me puedes dejar Un like Totalmente gratis Y suscribirte Y si estás suscrito Puedes activar La campanita De notificaciones Para que YouTube Te informe Que vayas Subiendo un nuevo video Sin más Nos vemos En la dirección Más Yo nada Hay que ver Tutoriales Hasta la próxima Te recuerdo Que aquí También te puedes Suscribir Y por acá Más de mis videos Suscríbete